Bien, junto a Pablo Gravelo, entrenador de la cuarta división aquí del Deportivo Merlo. Bueno, Pablo, ya con una experiencia muy importante dentro del fútbol, en primera división, sabemos ahora últimamente un paso por el exterior, ¿cómo se da esta llegada tuya al Deportivo Merlo ahora para trabajar con esta categoría? Bueno, por suerte, al ser amigo de Walter Marchesi, él me contactó sabiendo que yo había estado en Deportivo Toluca con José, y como nosotros actualmente estamos sin trabajo y esperando que José tome algún equipo, él me ofreció venir a dirigir la cuarta, hacer las pruebas, y la verdad que una alegría enorme, porque uno, como usted dijo, dirigió en el ascenso, y uno, más allá de haber estado afuera, es enamorado del ascenso. Y Walter me dio esta chance, y la verdad que muy contento, muy sorprendido, para bien, por todo lo que ofrece Deportivo Merlo para los chicos, tanto de la gerenciadora, como Walter mismo como coordinador, así que haciendo una experiencia más, que siempre es buena, y muy contento a la vez. Por lo que hemos observado, hoy nuestro primer día aquí, un predio muy lindo, que lo están mejorando, que tienen proyectos de seguir poniendo cosas para, bueno, que los chicos y ustedes puedan trabajar mejor, se están armando realmente muy bien, ¿no?, con vistas al inicio del campeonato. Mire, el campeonato que vamos a jugar es súper profesional, por más que sea amateur, pero es el mejor campeonato que tiene AFA para los chicos, y creo que Merlo va a estar a la orden de cómo tiene que ser, porque como usted dijo, los chicos están vestidos todos iguales, como pueden ver, aquí se les da, en el entretiempo de cada trabajo, tratan de comer una fruta, de tener jugos, el predio lo están mejorando, como dice usted, es un predio muy cómodo, seguramente hay cosas que tienen que hacerle, pero como le decía anteriormente, la gerenciadora está muy comprometida con el proyecto, eso es lo bueno, lo que usted nombró un proyecto, porque cuando uno apuesta a tener una primera división en unos años con chicos de la cantera o de las inferiores, lo bueno es darle atención, porque mucha gente habla de las inferiores, y usted va a ver un entrenamiento, y no tienen profes, no tienen materiales, y aquí todo con esfuerzo, pero la verdad que sumando cada día algo más, para que los chicos el día de mañana puedan nutrir la primera división, que es el objetivo de todos nosotros. Yendo específicamente a tu categoría, a la cuarta división, ¿cómo estás? ¿Todavía te falta algún elemento? ¿Ya tenés el plantel bastante completo? Nosotros estamos contando hoy con 22 jugadores, podemos fichar 35, porque tenemos la salvedad de que juega la 89, 90 y 91, y a mitad de año la 89 se retira de, ya serían profesionales. Así que sí, tenemos prácticamente la idea de formar 30 jugadores, dejar 5 cupos para mitad de año, pero la verdad que me sorprendí gratamente por las ganas, por la dedicación de los chicos, y con el deseo de jugar en primera, que eso es muy bueno, después el tiempo y el destino dirá si van a llegar o no, uno les va a dar todas las herramientas posibles, pero lo que es bueno es que hay materia, como para que uno pueda trabajar. Estamos en un proceso muy lindo de pretemporada, así que con las expectativas lógicas de arrancar un torneo tan importante. Bueno, hemos visto también que se ha conformado un plantel de entrenadores, de preparadores físicos muy importante, esto también a la hora de trabajar influye positivamente, tanto en los chicos como en ustedes, los colegas, ¿no? Seguro, el tema de que haya un técnico por categoría es muy bueno. Yo recuerdo a mí, antes de dirigir la primera de excursionista y de JJ, trabajé en inferiores de excursionistas, y me acuerdo que venir a Merlo era saber que el miedo de que no se presentaran, el miedo de que por ahí faltaba la policía, de que el predio había algún problema, y era una sensación hasta un poco fea, no saber si ibas a jugar contra Merlo. Hoy, y desde hace un tiempo para atrás, la verdad que es un gusto. Yo que tuve, gracias a Dios, la suerte de estar en otros lugares, veo que Merlo no va a tener nada que envidiarle, en un tiempo muy corto, no me cabe duda que con Walter a la cabeza y todos los muchachos, los profes, los técnicos, vamos a tener la suerte de que llegue la abertura de pase de primera edición y puedan quedarse varios chicos, que es la idea de Alejandro y de Pocho, ¿no? Pablo, muchas gracias, y bueno, a seguir trabajando de esta manera. Bueno, muy amables y gracias por el apoyo a ustedes. Bien, junto a Aníbal Merlo, bueno, representante de la gerenciadora, bueno, Aníbal, viendo cómo están llevando adelante el trabajo en inferiores, está haciendo una muy buena labor, ¿no? Y sí, es a lo que apuntamos nosotros, la verdad, la gerenciadora de la mano de Alejandro Lipar y Pocho Arismendi son las dos caras más visibles de la gerenciadora, es a lo que apuntamos, que los chicos tengan un lugar para entrenar muy bueno y que puedan jugar, y Walter, que con todos los colaboradores, hace un trabajo, la verdad que espectacular, porque lo que era esto hace cuatro años y lo que es ahora, la verdad que el que estuvo en Merlo se da cuenta de todo lo que cambió, ¿no? Seguro, además hemos visto que están muy bien armados en cuanto a elementos de trabajo, indumentaria, el cuerpo de entrenadores también es muy bueno, se está haciendo un trabajo serio. Serio, serio, hay mucha gente para entrenar, inclusive ya hay un entrenador de arquero hace un año también, y la idea es que, bueno, que los chicos puedan jugar acá, ¿no?, el campeonato de primera ahora. Vamos a tratar de alambrar toda la cancha, hacerla nueva, después, bueno, tenemos elementos de pesa, ropa, y de a poco, porque esto la verdad que lo hacemos de a poco, porque es un gran esfuerzo de a poco ir encaminándolo. Creo que vamos bien, me parece que vamos bien, y que se le está dando la importancia que merece un inferior, ¿no? Esto lo dice todo el mundo, pero sería bueno que el día de mañana ya Merlo tenga dos o tres jugadores en primera e inferiores, como es de Santi, que si bien está en primera, bueno, se está de a poquito, está dando los primeros pasos, ¿no? Eso es lo que apunta la gerenciadora. Desde hace un poquito más de un año, que es cuando llegó Walter Marchese aquí al trabajo con inferiores, los avances en todo este tiempo han sido muchísimos, ¿no? No, no, una cosa, hace dos años y pico está Walter y fueron muchos, él corrigió mucho las inferiores, él le pone, aparte de lo que sabe de fútbol, un corazón a esto que él tiene pasión, siente pasión por esto. Y después se rodeó, eligiendo a él, de buenos entrenadores, de un buen cuerpo técnico, y tenemos ahora el lujo de tener a Garabelo con nosotros, que es un muchacho que estuvo con él anteriormente y ahora volvió, y que la verdad que al tener 10 personas para las inferiores, sin contar a Walter, me parece que es un cuerpo técnico para todas las inferiores, la verdad de lujo, de lujo. Bueno, ¿cómo crees que van a llegar al arranque del campeonato? Como están trabajando competitivamente, sabemos que va a ser muy complicado, porque van a jugar con instituciones muy poderosas, pero piensan que van a ser igualmente un buen papel. Nosotros creemos que sí. Si prometo o prometí a la gerenciadora que le vamos a ganar a Boca, a River o al que se ponga en el camino, es una mentira. Pero a como estábamos hace un año atrás, que si pensabas jugar un campeonato de primera, decías, bueno, hay que ver, hay que comerse menos de 4 o 5, yo creo que hoy vamos a estar bien. No digo ganar, pero le podemos pelear a cualquiera, ¿no? Va a ser difícil ganar, pero Merlo se está preparando para pelearle a cualquiera. Con los chicos que tenía de inferiores, más con los que se vienen a probar y con los que van a quedar. Nosotros queremos apuntar a hacer un buen trabajo y a pelearle a cualquiera. Después los resultados hoy realmente no nos importan. De acá, uno o dos años más, sí, pero hoy no nos importan. Queremos que los chicos jueguen, que se foguen en primera y después, bueno, a ver lo que pasa. Bueno, hoy por hoy cuenta con este predio realmente muy lindo, muy bueno, por 10 años, ya lo tienen asegurado, pero seguramente un sueño también sería el día de mañana que sea propio, ¿no? Seguro, seguro. Acá lo que apuntamos primero es a terminar de cerrarlo por 10 años, que ya casi lo tenemos, y después apuntar a comprarlo. Eso fue una cláusula del contrato. Está puesto. Después veremos si se puede o no, ¿no? Esto no es nuestro, esto es de un colegio, y hablamos con la gente del colegio como para comprarlo, y creo que va a poder ser. Hoy no, hoy nos aclararon que no. Pero bueno, asegurarse 10 años me parece que no es poco, ¿no? Como para hacer más obras acá dentro, queremos hacer, aparte de la cancha principal, queremos hacer dos canchas más para que ellos se entrenen, y el día de mañana, si se puede, también comprarlo de al lado, si se puede, y traer a primera, y hacer todo acá. Todo acá. Eso sería el sueño. Mira, Aníbal, te agradezco muchísimo por tu palabra, y bueno, felicitaciones por el trabajo que están realizando. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.